¡C5N! 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 Estamos acá principalmente para defender los puestos de trabajo de los trabajadores C5N y de las radios de todo el grupo Indalo. Nosotros como trabajadores hace mucho tiempo que estamos en una encrucijada que es tener que cobrar nuestros sueldos en cuotas. Por suerte lo cobramos durante el mes, pero no es justo porque la plata es plata genuina que viene de publicidades. No pedimos que el gobierno se haga cargo, que nos pague los sueldos ni nada. Pretende cerrar C5N y los canales no se cierran. Hay una frase hermosa que dice, no coincido con lo que tú dices, pero daría mi vida para que pueda seguir diciéndolo. Y eso pienso de todos los canales de televisión, de toda la prensa, con la que coincido y con la que no coincido. ¿Qué quiere hacer el juez Vasallo, el juez de Cámara? Cerrar la cuenta sueldo de C5N. Con el pretexto que C5N tiene una deuda con el fisco. Si tiene una deuda que la pague, las deudas hay que pagarla. Ahora, para pagar la deuda tiene que estar abierta la empresa. Para estar abierta tiene que tener trabajadores. Para que haya trabajadores tiene que tener cuenta sueldo. Si le cierra la cuenta sueldo no van a pagar la deuda. Así que le pido al juez Vasallo que vuelva atrás el fallo que le impide abrir las cuentas sueldo y que le garantice el salario a los trabajadores para que la empresa pague la supuesta deuda. Defendiendo a los trabajadores de C5N, repudiando el fallo de la justicia ordenado por Mauricio Macri. No tengo la menor duda que lo ha ordenado Mauricio Macri. El gobierno es el gobierno que más ha manipulado la justicia. No quieren cerrar medios porque no quieren oír voces disidentes. Por eso lo rechazamos. Solamente queremos poder tener una cuenta en donde poder depositar lo que ingresa por las publicidades que tiene el canal, que son muchas, porque es un canal muy visto. Y el gobierno presiona a la justicia para que no nos dé esta cuenta. Solamente para que no se... Los reclamos que nosotros siempre mostramos, los reclamos de otros trabajadores, de trabajadores despedidos del problema que está teniendo toda la sociedad, todos los trabajadores de este país. Y hoy el gobierno se quiere llevar puesto a los trabajadores de C5N. Porque lo que pase con los dueños de C5N, que hoy están presos, eso dirá la justicia si corresponde, si no corresponde. Lo que sí corresponde es que los trabajadores, que trabajamos todos los días, que le ponemos el pecho para que le llegue a la gente y que tenemos distintas información, podramos cobrar nuestros sueldos.